Espíritu Espíritu de Dios Llena mi vida Inúndala de amor Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios Llena el vacío Que hay en mi corazón Que mi alma No descanse hasta que tú no la poseas Y pueda reposar Y pueda reposar Entre tus manos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te adoro Te amo 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 Y puedo nombre, santísimo, toma mi vida, arráncala y vuelve la planta, sacúdeme, estremece, házme vibrar entre tus manos, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Te adoro, te amo, porque estás dentro de mí. Desciende como el fuego, derrama tus dones sobre mí. Que mi corazón no se cansará de dar gloria a tu nombre, santísimo. Toma mi vida, arráncala y vuelve la planta, sacúdeme, estremece, házme vibrar entre tus manos, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo.